Es una gran oportunidad que se me dio ahora, así que espero aprovecharla y demostrar lo mejor en el club. Y ojalá que con todo este grupo conseguir cosas importantes y ojalá un campeonato. Un saludo a todos y que tengan fe de todo el equipo que está acá junto. ¡Suscríbete al canal!